e y hola qué tal amigos bueno de hoy vamos a compartir estos mayores más redux en portugués en este cc 100% en este lo que no necesitaremos ni cables componentes y nada de eso para que se muestre correctamente como vemos ahí estaba va a estar disponible tanto de como bandar clásico como bandar completo como siempre costumbre hacer y acá tenemos el icono guardado que ha sido personalizado también ahorita vamos a ver cuánto pesado cuando ocupa cuánto bloque se ocupa como canal el banner completo que sea 302 bloques y en banner clásico para 301 bloques bueno ahora sí vamos a pasar a la parte del gameplay y detallarle algunas cositas no primero vamos a comenzar con este mayor asma redux en portugués pero con el banner clásico y sin white screen entonces esto es va este what va a ir perfecto en personas que lo juegan en televisores 43 no ahorita todos los juegos lo estamos demostrando en una pantalla 69 por lo que este juego what se va a mostrar en 43 no ya que no es sin white screen no comenzó una pequeña partida bueno esto lo quise compartir amigos ya que salió recientemente esta actualización de los mayores más redux con este con el idioma portugués para los amigos de brasil así lo puedan disfrutar sin ningún problema no entonces vemos ahí que está en portugués el idioma es portugués bueno este amigo ya saben que si les gusta el contenido no olviden dejar su like suscribirte si no estás suscrito y activar las notificaciones no y si quieren la descarga de estos watts ya saben que lo encuentran en mi website el link está en la descripción del vídeo y si quieren para los amigos de brasil que quieren estos estos watts pueden encontrar una lista de los watts de virtual concert y específicamente buscar los watts de nintendo 64 estarán en la lista también o buscarlos también en el blog en el blog como watts esté en portugués no y ahí encontrarán este watt de celda en portugués y encontrarán estos juegos no ya han sido agregados bueno acá vemos al link entrando el caballo en el bosque donde se encontrará con el school kit pero un poquito vamos a para que vean esta parte bueno qué grandioso que ya esté disponible en idioma portugués este de mayor a más redox no lo estaba en la cuando hice el primer vídeo de mayor a más redox entonces ahora vamos a ver si ya no es una buena noticia ahí están las hadas, nos golpean y ahí se nos va a aparecer el Sculpt y todo bueno vamos a salir amigos para mostrarles lo novedoso que es este mayor a más redox en portugués con widescreen entonces vamos a entrar acá este es el mayor a más redox con widescreen pero en presentación de banner completo ¿no? como vemos acá ¿no? es en presentación de banner completo para los que les gusta esta presentación bueno ya saben que este juego requiere un mando clásico o un mando de Gamecube ¿no? luego lo recalco por si acaso ahí está ahí está, acá tenemos una partida que se le ayuda a mi amigo Manolín que me ayuda a testear para mostrarles lo novedoso ¿no? también que es que es este poder usar el D-pad para poder acceder a las máscaras de la Ocarina acá lo vamos a situar en un mejor ángulo entonces ahí vamos a entrar acá el guardia no nos lo deja pasar según él no tengo espada pero bueno ya saben que tengo espada y ya podemos entrar bueno ahí como les estoy mostrando ahí está, ahí se ubica ¿no? el D-pad con las máscaras y podemos auxiliar rápidamente ya es como ahora estamos haciendo la máscara de Goron y nos convertimos en Goron ¿no? si nos queremos también en Deku podemos converternos en Deku rápidamente o convertirnos en Zora ¿no? ahí está y luego podemos regresar también a nuestro aspecto original y ahí está bueno amigos este espero les salga gustado el video es decir déjame tu like, suscríbete si no te has suscrito y activa las notificaciones bueno eso ha sido todo yo me despido adiós amigos adiós